El auge de los videojuegos no frena, es una tendencia que se desarrolla en diferentes plataformas como Twitch, lo cual permite conectar a diferentes personas en el mundo. Por eso terminó la séptima temporada del torneo BPG Colombia, el más importante del país, y el triunfo fue para Envigado y Esports. La cantera de héroes, o mejor, la cantera de eGamers en su primer año, se impuso en el torneo que reunió a 26 equipos amantes del FIFA 23, donde participaron otros clubes como The Esports, los del Sur FC y Once Caldas, entre otros. Fue precisamente al equipo de Manizales que dejaron en la semifinal, y ya en la gran final derrotaron a Professional Sports de Barranquilla para quedarse con el evento que organiza BPG Virtual Pro Gaming en la categoría División 1.